Sin antes Tú conocías mi voz Sin solo un paso dar Fuiste mi dirección Daría yo todo lo que soy Y más, y más No hay más grande amor De aquel que su vida dio Por alguien como yo Jamás tendría explicación Belleza del cielo En mi corazón No puedo explicar Cuán grande amor Por mí Quizás no comprendí Lo profundo del amor Vacía yo viví Tu llama me ilumina Daría yo todo lo que soy Pues Él me salvó Jesús me salvó No hay más grande amor De aquel que su vida dio Por alguien como yo Jamás tendría explicación Belleza del cielo En mi corazón No puedo explicar Cuán grande amor No hay más grande amor No hay más grande amor Por alguien como yo Cuán grande amor No hay más grande amor No hay más grande amor Por, por mí Cuándo me voy